Si Cristo vive en mi, mi vida cambiaría Ya no hubiera tristeza, todo fue la alegría A todos mis problemas me hallaría remedio Leyendo la Biblia y leyendo el Evangelio Todas las mañanas cuando entro en oración Me pongo de rodillas a pedir su bendición Ahora estoy contenta y me siento feliz Porque yo canto y grito que Cristo vive en mi Si Cristo vive en mi, mi vida cambiaría Ya no hubiera tristeza, todo fue la alegría A todos mis problemas me hallaría remedio Leyendo la Biblia y leyendo el Evangelio Todas las mañanas cuando entro en oración Me pongo de rodillas a pedir su bendición Ahora estoy contenta y me siento feliz Porque yo canto y grito que Cristo vive en mi Música 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 Si Cristo vive en mi, mi vida cambiaría Si Cristo vive en mi, todo fuera alegría Si Cristo vive en mi, me fueron todas mis penas Si Cristo vive en mi, yo no tengo problema Si Cristo vive en mi, todo tiene remedio Si Cristo vive en mi, leyendo el Evangelio Si Cristo vive en mi, a mi casa y familia Si Cristo vive en mi, le pido la bendiga Música 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 Música